de vuelta acá en la radio. Sí, pasaron muchas cosas, pasaron muchos días desde la última columna que hicimos de turismo. Comentanos dónde estuviste viajando. Y bueno, estuvimos un viaje a Cuba, estuvimos 10 días por La Habana, hicimos barraderos, zonas de playa, la parte cultural de La Habana, fuimos a Cienfuegos, a ciudades antiguas, toda esa parte. Y después volví al poquito tiempo, el viaje regular de cataratas de todos los años, así que estuvimos en Iguazú, del lado argentino, del lado brasileño, de la provincia de Confidente, bueno, visitando todo lo que incluye ese viaje. Ya un poco más quieto ahora. Claro, claro. ¿Cómo viste, podés realizar estos viajes con toda la hecatombe que está viviendo el país, con todo lo que ha sucedido últimamente? Mira, yo vivo siempre de la parte privada desde chiquito, toda la vida, o sea, nunca tuve un empleo público ni nada por el estilo. Y esto lo hemos vivido muchas veces lo que estamos en la parte privada. Yo creo que, aparte de que hay una cuestión que seguramente hay valores que están malos, de los índices de pobreza, todo lo que se está viendo hoy por hoy, me parece que hay que evitar caer en la depresión, hay que evitar caer en la tristeza, o en la desesperación, porque las cosas están malas. O en la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre es el gran problema que se genera a partir de este tipo de cambio. No podemos vivir en la Argentina entendiendo como algo regular una elección. Una elección es la pérdida del mundo, ¿viste? O sea, ahí empiezan las culpas que por qué este, que por qué el otro. Y después, yo digo, alguien se enojó, pero nos van, ¿cómo te puedo decir? Nos van confundiendo de tal manera que no podemos sacar una conclusión clara de lo que está sucediendo. Entonces, yo digo, nos aturden. Exactamente. Nos vemos aturdidos. Y cada uno tiene sus razones y las razones muchas veces son violentas, son agresivas, son denostativas. Y no podemos ver, qué sé yo, que es una elección. Y bueno, como dije la vez pasada, cuando ganó Macri, y al que no le gustó son cuatro años. Y en cuatro años tenemos de vuelta la oportunidad de elegir. Y ahora pasará lo mismo. O sea, lo soberano es el pueblo, es la gente, la democracia. Creo que tiene que haber un juego limpio, que es fundamental lo que tenemos que cuidar todos, que haya un juego limpio. Y en la actividad nuestra, a ver, siempre nos fuimos acomodando, pero muchas veces también fuimos teniendo sorpresas, porque con el viaje a Cuba salimos con bastante gente, un viaje al exterior, se está vendiendo el exterior, cosa que nadie creía con el tema del dólar, etc. No, se está vendiendo. Los operadores han acomodado los precios, han bajado los precios en dólares, o sea, subió el dólar, pero han bajado los precios en dólares. La gente también ya tiene el hábito de viajar. Hay una serie de cosas que se están dando para que la industria del turismo no esté parada. Obviamente, no te voy a decir que estamos en el mejor año de la vida, ni que lo estamos pasando bien, porque uno utiliza la imaginación todos los días y busca recursos para que no se pare. y creo que como yo lo vemos en todos lados. Pero, a ver, tú ves las cataratas. Los dos días de cataratas argentinas y brasileñas, muchísimo turismo, pero muchísimo turismo. Y una gran parte de ese turismo era de Argentina. Entonces, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Quizá haya destinos más caros que no se vendan, haya destinos más económicos que sí, haya gente que resigne sus vacaciones y busque un lugar más económico o se trata de vender el all inclusive o pagar con tarjetas muchas cuotas. Hay gente que tiene ahorrados dólares y los gasta porque también la incertidumbre hace que diga para que voy a tener esta plata guardada así, no sé qué va a pasar. Entonces, hay una serie de factores que hacen que sigamos trabajando gracias a Dios, porque nosotros efectivamente vivimos de eso. Y también en contacto con la gente que trabaja en turismo, vos fíjate qué paradoja, un año tan malo como este, Chilecito recibe la mayor cantidad de turismo de la historia. Entonces, y dicen, bueno, pero es que la gente no puede salir al exterior y sin embargo te estoy diciendo que yo voy al exterior y los vuelos van llenos y hay que ser justos. Esto no es de ahora. O sea, cuando estábamos en la peor época del kirchnerismo también los vuelos iban llenos e iban llenos a Nueva York, iban llenos a Estados Unidos y los funcionarios nuestros que hablaban mal iban para allá. ¿Viste? por eso te digo, eso del aturdimiento se ha generado ya una forma de comunicar tan agresiva que no podemos llegar a ver cuál es la realidad. Yo creo que la realidad hay que palparla acá, en la casa de uno y ver. Entonces, sí, salir y ver si en Chilecito hay pobreza, que sí lo hay, pero bueno, no llegamos a la miseria que podemos ver en otros lugares. yo he viajado mucho, muchos años y te puedo decir que el cordón del Gran Santiago, Chaco, Corrientes, Misiones, hubo siempre muchísima pobreza, lamentablemente te tengo que decir esto, ¿no? Y bueno, y hay lugares que pasé ahora y los vi peor y hay otros que los vi mejor. Uno no puede saber cómo es la situación de esa gente. Yo lo que sí puedo saber es el día a día mío acá en Chilecito. Yo me cruzo para un bar, yo voy a otro, andamos por Chilecito, vamos viendo, veo que la gente también está involucrada para ayudar a la gente que necesita y esas son las buenas noticias que hay que transmitir. No, no, estamos muriendo de hambre, están todos pobres, ¿viste? O sea, la realidad la conocemos y tenemos que ver cómo salimos adelante. Si nosotros nos dejamos bajar la moral, no vamos a poder hacer nada, ni vos vas a poder hacer radio, esto va a pasar, seguro que va a pasar. Exactamente, por eso mismo te hago la pregunta, porque ante este contexto de crisis donde los medios bombardean, bueno, esta mañana con lo del índice de pobreza, del INDEC y demás, ver si hay ciertas actividades que se pueden realizar, porque muchas veces incluso pesa la culpa de decir, claro, pero dicen que no tenés plata, pero estás viajando. Creo que también el que viaja sabe arreglarse, sabe acomodar sus presupuestos para poder darse esos gustos después de un año trabajado, después de tanto tiempo ahorrado. Bueno, primero está el hábito, o sea, nosotros como empezamos con la agencia, la gente no tenía mucho hábito de salir de vacación. Hoy se da que la gente grande viaja más y los jóvenes ya han entendido que el viajar tampoco es una cosa extremadamente cara, ¿me entendés? Yo un día conversando con una señora en un queosco le digo, ay, cómo me gustaría ir por el que se da, a Brasil y estaba comprando cigarrillo. Haga esta cuenta, en el año lo que gasta en cigarrillo es su viaje a Brasil, ¿me entendés? Entonces, esas son las cosas que a veces no vemos o no nos damos cuenta. Hay gente que es organizada, hay gente que es jubilada y viaja dos veces al año y son jubilados, ¿me entendés? Pero bueno, son organizados, gastan menos, no tienen hijos, no tienen, o sea, hay un montón de circunstancias que se dan. Yo creo que, bueno, lo que sí hay que seguir apostando al sector, me parece que justamente un poco ahora que fue el día del turismo y todo eso, yo acabo de hablar con una chica profesional de turismo que está trabajando de empleada de comercio, ¿no es cierto? Y es como que ahí uno siente una suerte de impotencia porque decimos como sector, lo que hace tantos años que estamos, no pudimos desarrollar en Chilecito la posibilidad de que el sector privado tome a toda esta gente que está saliendo de la universidad y que va a seguir saliendo. O sea, no hemos creado un mercado laboral. También tenemos mucha costumbre de echarle la culpa al otro, pero si no nos visibilizamos y si no somos un sector fuerte y que lo somos, pero que no, o sea, Chilecito tiene una afluencia importante de turismo y tiene hoteles y tiene cabañas y tiene restaurantes y tiene un montón de gente que más o menos vive del turismo. Pero es necesario que todos nosotros le hagamos entender al gobierno quiénes somos, qué somos, qué existimos, qué estamos y en esa dinámica conseguir que el gobierno genere políticas de turismo porque, a ver, hay un problema con los gobiernos que usan la palabra turismo siempre habitualmente porque es una palabra agradable porque parece una cosa fácil, linda y el turismo es una actividad que tiene mucho, cómo te puedo decir, necesita una profesionalización muy grande y en buena hora que haya una universidad como te lo dije la vez pasada y todo eso. pero también estos profesionales que van saliendo necesitan de hacerse sus espacios mostrar lo que hacen y una vez que muestren también en parte lo que hacen se den a respetar por toda la población porque también hay un mito hay mucha subestimación en cuanto a la tarea hay que educar también a la sociedad y que se den cuenta lo necesario que son estos personajes estratégicos en nuestra ciudad. Bueno, ahí yo creo que hay un problema de formación y no es una crítica a algo que sea peyorativo. A mí me parece que hay una tendencia en la parte académica a no generar en el alumno o en el futuro profesional esa posibilidad de desarrollarse por cuenta propia. Muchas veces yo he participado en charlas he ido a la universidad he hablado con los alumnos con los profesores y a veces la currícula misma te habla de una tendencia como para subestimar al sector privado. Yo creo que en el turismo como en cualquier cosa hay que ser muy cuenta propista. Hay que tener desarrollado ese instinto de saber primero que vas a trabajar sábado, domingo, lunes todos los días que no vas a tener los días feriados de cualquiera y segundo que vas a necesitar tener tu ingenio puesto para poder sobrevivir. Vas a hacer un sobreviviente no vas a tener la seguridad de un sueldo. Eso en ninguna actividad turística se da porque siempre vamos a estar dependiendo de las distintas circunstancias de las temporadas temporalidades y todo lo demás. Pero te voy a hacer para que vos veas hasta donde llega el potencial del turismo. Un viaje a las cataratas más o menos implica un monto total con colectivo unos 800.000 pesos. De esos 800.000 pesos un 60% un 70% quedó en la zona de Iguazú. Es plata de chilecito que se fue a la zona de Iguazú. ¿Me entendés? Y la otra parte es entre transporte la ganancia mía que se yo que es lo más chico. Pero la parte grande la doy vuelta. Me imagino un colectivo quedándose cuatro días en chilecito. ¿Me entendés? Y no lo digamos uno, dos, tres, cuatro. Bueno, hace años que queremos y no podemos. Villa Unión ya tiene por ejemplo dos o tres hoteles que reciben dos colectivos tres colectivos por día. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para esa inversión que es gigante sea fomentada sea posible y tengamos esos colectivos que nos van a mantener el año. Y junto con eso ir planificando muchas otras cosas. Ahora, ¿dónde está, dónde decide la problemática? Es que los gobiernos no saben y generalmente la gente que maneja la parte del turismo es empleado público que conoce del manejo de la cosa pública pero no conoce de la actividad específica y es una actividad muy delicada que necesita mucha previsibilidad. Yo, por ejemplo, había hecho una propuesta de llevar un colectivo a la Feria Internacional de Turismo. Pero ese colectivo yo necesito señarlo, pagar el hotel, todo, en marzo, abril. Y si me lo confirman ahora, que es en octubre, me lo confirman en septiembre, yo no hay forma. Porque todo el país está yendo a la Feria de Turismo y todos buscan los hoteles cercanos a la feria y los colectivos que los lleven y todo. Entonces, si vas a tomar vuelo vas a conseguir el vuelo más caro. Si vas a buscar asientos de micro te van a quedar tres o cuatro porque ya están todos comprados con anticipación. en turismo nosotros no podemos es como el tenis que vos no tenés que dejar que te pase la pelota. Y eso no es... Necesita mucha planificación. No es mala fe. O sea, en ningún momento hablo de mala fe ni me quiero meter en política ni hablar mal de un funcionario. No, no, no. Es simplemente que hay que tener la suficiente humildad para decir al turismo lo tenemos que hacer con la parte privada porque realmente en turismo los actores son la parte privada. Así también después el turismo es un gran generador de riqueza. Es un gran generador de riqueza y de muchas otras cosas porque yo te puedo asegurar que hasta el día de hoy haciendo turismo yo aprendo muchísimo porque te encontrás con gente que tiene otras experiencias porque así como hablábamos fuera de micrófono hace un rato aprendes también a moderar tus prejuicios porque ya vas diciendo bueno, yo pienso de tal forma pero en una de esas estoy equivocado o en una de esas hay otra verdad diferente a la que yo veo te vas nutriendo de un montón de cosas vas valorando otras cosas por ejemplo nosotros yo siempre digo la valorización de las culturas autóctonas de los aborígenes de los indios de como vos le quieras llamar en nuestra zona surge gracias al turismo porque antes que nos decían a nosotros apórtense bien porque parecen indios el indio era una cosa peyorativa y hablábamos de las civilizaciones de Grecia de esto perfecto son civilizaciones importantes pero la nuestra no fue menos importante nuestra idiosincrasia no fue menos importante y si hablamos del turismo felicioso bueno lo habrás escuchado mil veces uy que feliciosos que son en el norte que tienen procesos bueno eso es una herencia de los indios los indios nuestros los diaguitas todos del noroeste eran indios feliciosos y de ahí heredamos nosotros que junto con la evangelización el sincretismo que se hizo bueno hoy tenemos las fiestas que tenemos que son tan bonitas y que son tan tan particulares también en eso mismo que denota la identidad que teníamos antes como pueblo y que tenemos y que tenemos porque yo te aseguro que si nosotros traemos dos colectivos de Buenos Aires a ver la procesión del niñito de Hualco se vuelve loco o si viene a ver el Tinkunaco o si viene a ver cualquier procesión de la Virgen de la Merced en Guinan cualquiera de estas cosas que son tan tradicionales siempre nos centran en la Chaya sin duda la Chaya es importante y es una de nuestras identidades más fuertes bueno así como la Chaya tenemos un montón de cosas que vienen de la mano con el turismo y es donde nosotros tenemos que aprender a valorizar eso y a veces a veces sí a veces no convertirlo en un producto turístico según lo que nosotros veamos posible y tenemos algo muy importante y con esto ya cierro el tema de la parte económica del turismo vos viste que yo soy uno de los convencidos de que no se puede hacer mega minería acá y tenemos que vivir de algo ¿qué pasa con la mega minería? que no se hace porque yo medio opuesto eso sería una cosa averrante creer que nosotros hemos logrado eso no la mega minería no se hizo porque no tuvo licencia social y no la tiene en Chilecito en Chilecito en fama tiene mira que al revés sucede con el turismo el turismo es bienvenido en todos los habitantes de Chilecito con los que vos hables exactamente el riojano es buen anfitrión le gusta recibir al turista y le indica bien y si le puede regalar uva y si le puede regalar o sea nosotros somos muy abiertos para con cualquier extranjero cualquier foráneo que llegue y eso no se da en toda comunidad a vos te habrá pasado viajando en algún lado no te tratan bien no hablemos de la gente de turismo que está profesionalmente preparada para hacer un mozo no hablemos del ciudadano común que va por la calle vos te parás y le preguntas yo te aseguro que si viene alguien perdido en Chilecito vos, yo, cualquiera de acá dice venga sígame y lo llevas en el auto hasta donde se ubique bueno esas cosas o quien necesita un cajero es allá necesita una farmacia nosotros somos muy solidarios con el turista entonces ya tenemos dos grandes a ver dos grandes elementos a favor tenemos el paisaje porque vivimos en un lugar privilegiado paisajísticamente culturalmente con todo lo que vos le quieras llamar al atractivo en sí y tenemos la gente o sea lo que nos falta es la profesionalización pero una profesionalización vista fuera de una estructura pública fuera de una estructura simplista tiene que ser una estructura económica y pensando en que el turismo también es un negocio y es lícito que el que estudia turismo tiene que ganar plata o sea el que después estudia para recibirse de ser profesional tiene que vivir de eso porque es un es un contrasentido decir estudia 3, 5, 10 años para recibirme de algo con todo lo que puedo aportar a la sociedad y tenga que terminar trabajando sin de no estar al municipal pero en la municipalidad o en un comercio o de taxista es un contrasentido y teniendo lo que te digo o sea tenemos un chilecito tenemos un cerro tenemos que se yo mil cosas para ver y bueno esa es la parte que nos falta tener la suficiente apertura y ahora los políticos que están en campaña ojalá alguno me escuche tener la humildad para saber que el político no sabe nada de turismo y no lo digo con soberbia lo digo también yo con humildad hay que reconocer cuando uno sabe y cuando no sabe y cuando uno sabe tiene que acudir a la gente que sabe para que pueda lograrse un crecimiento acorde a la necesidad del sector que se va a beneficiar porque si yo hago una política para la finca y tengo que hablar con la gente del campo y si hablo de turismo lo mismo tengo que hablar con la gente del turismo con la gente que sabe bueno hace un rato hablábamos fuera de aire y lo habías mencionado por esto te hacía también la pregunta para hablar económicamente porque estuviste visitando Cuba que Cuba es un misterio para todos y con la gente que he podido hablar que ha visitado es como que reconozco dos grandes grupos de gente la gente que la pasa muy bien porque bueno entiende a lo que va y la gente que no la pasa tan bien porque no entiende mucho bajo el régimen en el que viven en ese país bueno esa es una de las cosas que yo te decía que se logra con el turismo cuando uno aprende a sacarse los preconceptos en mi concepción llamémosle ideológica no me gusta llamarle así pero a mí nunca me gustó el comunismo tengo muchísimos amigos que sí que son de izquierda perfecto pero yo me pareció que no era viable el comunismo sin embargo al ir a Cuba te puedo decir que yo aprendí a respetar como o sea aprendí a verlo como su identidad es su forma de vida ellos tienen una historia de los últimos 60 o 70 años que es la historia que te cuentan es como nosotros contamos la historia de la invasión de los españoles bueno ellos tienen su historia de su liberación de su libertad y de su forma de ver las cosas seguramente para cualquiera de nosotros sería muy difícil vivir en Cuba desde el momento que vos me podés decir todo riojano chilesiteño dice trabajo toda mi vida para tener mi casita mi autito mi propiedad privada eso no existe allá o sea recién ahora hay una apertura el consumo no se conoce tiene cosas muy buenas como te dije no he visto droga en Cuba no se ve adicciones de droga tampoco se ve violencia o sea están muy cuidados en el tema seguridad esas son las cosas para rescatar y lo demás también tiene mucho que ver con la simpatía que tengas o vos no tengas por el régimen es así inevitablemente uno va y compra libros y lee la historia y le busca y que se yo y si yo te tengo que decir lo que yo pienso además de tener un régimen que han logrado estar tantos años cerrados al mundo y todo lo demás tienen un marketing impresionante de su régimen eso sería fabuloso como como que lo estudie la gente de comunicación social la manera de comunicar en Cuba no ves un cartel o sea vos donde vas ves o frases del Che Guevara o el Che Guevara o de Castro de Fidel Castro es todo o sea toda su imagen pública está en eso han mejorado mucho los servicios públicos tienen buenos colectivos por ejemplo ellos hablan de que tienen buena salud nosotros tuvimos un problemita con una pasajera hay un centro de salud específicamente para turistas nos atendieron muy bien en eso no tuvimos ningún problema los hoteles que estuvimos estuvieron muy bien pero el cubano te dice esto en un taxi lo escuché dice hablan de bloqueo hay bloqueo para nosotros pero en los hoteles conseguís de todo ¿me entiendes? entonces hay paradoja pero acá también hay paradoja y vos sabes que me hizo acordar mucho a la Argentina en cuanto a esa división que hay ¿no? porque vos hablas de la división del que va a Cuba y es la misma división que hay acá o sea los que son kirchneristas los que son antikirchneristas los que han sido peronistas antiperonistas radicales antifradicales o sea es más o menos esa es como que todo es un doble o sea un sí para acá o no para allá o al revés y bueno ellos viven así viven así creo que viven bastante bien seguramente cuando vos veas la foto a una persona un cubano usa la ropa de los años 50 de los años 60 claro que es lo que veíamos recién en las fotos que va pasando no solo las ropas sino también los autos que son muy vistosos esa es otra paradoja porque hay una añoranza a la Cuba previa al régimen claro o sea se sigue los autos son fabulosos o sea son los años autos años modelo 46 50 por ahí pero están mantenidos pero como nuevos muy bien andan divinos y de hecho vos pagas 30 o 60 euros para hacer una excursión en un auto de eso están por todos lados ellos también tienen sus autos antiguos para andar ellos hay autos nuevos porque también hay autos nuevos pero no cualquiera lo puede comprar los sueldos a los niveles nominales nuestros son muy bajos pero ellos también tienen libretas sociales donde compran los alimentos a precio más bajo es normal ver desabastecimiento yo un día compraba agua en lo que sería un tío y el otro día iba y ya no había agua o sea hay una serie de cosas que son reales pero ellos viven bien es una forma de vida es su estilo de vida es su forma de vida y uno no va a criticarlos tampoco sino va a tratar de disfrutar y de verlo lindo yo me quedé fascinado esto de los autos toda la parte de la Habana vieja ir a donde estuvo Hemingway andar en esos autos antiguos en un túnel con un B8 que sonaba por todos lados y era una maravilla tomar los mojitos todas las bebidas que ellos tienen el ron les explican todo el ron los cigarros etcétera y la música la música en Cuba son todos músicos buenos vos vas por la calle y hay un músico mejor que otro vas a cualquier bar a cualquier restaurante a comer y es increíble la calidad de músicos que tienen de actores de la parte artística han desarrollado mucho el arte y eso también es algo para rescatar es muy bonito muy bonito algo que también siempre suelen dejar los viajes ya sea que uno vaya a una provincia vecina o a otro país que es eso el choque con la otra cultura con el otro estilo de vida y uno a aprender también su lugar como visitante y a respetar eso pero a la vez uno cuando vuelve vuelve repensando esas situaciones es como un libro viste que vos lees un libro te impacta tanto que te cambia a veces algo pero bueno un viaje siempre te cambia siempre por eso yo digo que lo mejor que se puede hacer y eso se lo recomiendo a los chicos especialmente porque es una manera de ver el mundo de otra forma lo mejor que se puede hacer es viajar vos viajando una te vas acostumbrando a muchas cosas un viaje siempre tiene imprevistos siempre tiene cosas que pueden no gustar tiene esperas tiene un montón de cosas en un viaje vos tenés que socializar o sea no podés ser siempre el caprichoso de la casa que si no te gusta el que está al lado y bueno si vas en el avión y no te gusta o si vas en el ómnibus y no te gusta el vecino te lo tenés que aguantar ¿no es cierto? y también aprender a disfrutar cada cosa porque cada cosa es diferente cada lugar es distinto y tiene su cultura tiene su música tiene su gastronomía y yo en Cuba uno de los grandes desafíos que tenía era justamente por trabajar en la industria salir del círculo turístico y bueno y uno de esos momentos que me quedó grabado fue creo que en Cienfuegos yo no me acuerdo bien el lugar donde estuvimos en vez de dice tiene una hora para recorrer en vez de ir a ver el centro cultural y sacar fotos y todo eso me caminé unas 5 o 6 cuadras hasta que encontré un almacén de cubano y en el almacén de cubano había acolado un muchacho de unos 30 años tomando un ron y le dije ¿se puede tomar un ron? sí y me tomé un ron barato como tomar acá en un boliche un vino digamos y me puse a conversar y hasta fue muy gracioso porque la dueña del almacén dice bueno bueno tú y tu amigo se van a tomar afuera porque le molestábamos en el mostrador porque tenía más clientes ¿no? eso o sea eso de poder compartir con la gente que te cuenten cómo viven cómo es la realidad de ellos o cómo la ven ellos cómo ven al turista a mí me gusta a mí me gusta mucho me gusta socializar en esa parte no quizá al extremo de irme a vivir como un cubano porque por ahí en eso no me adapto tan rápido pero sí ir y ver cuáles qué fuman o sea nosotros venden los mejores cigarros del mundo y ellos tienen unos cigarros grandes armados que son buenos pero que cuestan dos pesos no cuesta lo que cuesta el turista ¿me entiendes? o qué sé yo cómo es la comida qué es lo que preparan cómo es una casa cómo viven cuáles son sus urgencias y bueno y hablando con gente me dicen que una de las cuestiones que ellos tienen es mucho tiempo y piensan mucho entonces a veces se cuestionan también la forma de vivir como nosotros acá imaginate que acá ¿quién no piensa en el futuro? lo que empezamos charlando ¿no es cierto? o sea que tenemos un bombardeo permanente a ver ese bombardeo mediático que nosotros tenemos acá un poquito más múltiple pero que vos que trabajas en los medios y estás en la comunicación social sabes que todo finalmente es dirigido y todo es manipulación y todo es así bueno ellos lo tienen directamente de frente ellos saben que son manipulados y que tienen una propaganda única de un gobierno entonces no veo cuánta es la diferencia en eso ¿me entiendes? lo que sí la parte folclórica la parte propia el paisaje la forma de vivir de ellos eso es lo que me gustó eso es lo lindo como me gustó también ir a Estados Unidos y ver cómo se vive en Estados Unidos para que no te voy a mentir o sea es la otra cara de la moneda pero que ellos también tienen un montón de regulaciones que son parecidas a las de Cuba o sea en Estados Unidos vos sacas un préstamo para una casa y cada dos años va el Estado a fijarse cómo tenés tu casa y no podés abrir una ventana si no le pedís permiso al Estado das vuelta y termina siendo según el lugar más o menos parecido por eso yo creo que los años me han enseñado a disfrutarlo ir y disfrutarlo y decir bueno esto es así no tengo por qué quererlo cambiar yo simplemente verlo como es y tratar de vivirlo de la mejor forma posible y no discutir con vos por ejemplo porque vos en una de esas tenés una visión absolutamente distinta a la que yo tengo de esto que estamos hablando y todo y te dije al principio sería arrogante de mi parte quererte convencer de lo que yo digo es lo correcto porque y es la única verdad porque está mi historia atrás y está tu historia atrás entonces la historia de cada uno también de eso depende la vivencia que vos tenés ¿entendés? o sea si vos sos hijos de maestro por ejemplo y seguramente lo vas a ver a un paro de docente o sea te vas a conmover con un paro porque tu mamá tu papá fueron docentes ¿cierto? y si el otro qué sé yo ha sido del otro lado de los que tenían que coger ha sido policía y dice no a mí no me gusta lo que hacen paro porque siempre me encanta costeo cuando era policía entonces está tu historia al medio bueno te tengo que ir despidiendo perfecto te vamos redondeando la columna nos quedaríamos hablando todo el día con Poli te agradezco muchísimo ¿cuándo nos reencontramos? cuando vos dispongas no hay problema ya nos acomodamos a mí los viernes se me complica eso estuve viendo pero durante la semana decime y no hay problema lo arreglamos como hoy y no hay drama ya estoy quieto hasta febrero no me voy créanme buenísimo entonces tendremos a Poli Badule hablándonos acerca de sus viajes de las diferentes perspectivas o diferentes ofertas que uno desde Chilecito puede realizar somos CNC Noticias te hacemos compañía hasta la hora 21 muchas gracias muchas gracias y y y y y y y y